La Comisión, Id de Haced Disípulos, Serie Jesucristo y la Gran Comisión Refiero a una leyenda escocesa que cuando Jesucristo subió al cielo, los ángeles le preguntaron ansiosos ¿Y tu obra? ¿Quiénes la continuarán en tu ausencia corporal? A esta pregunta Cristo contestó Mi obra quedó bajo el cuidado de mis discípulos, ellos la continuarán Les instruí para que enseñasen a otros, y estos a la vez Reciban la orden de enseñar a otros, hasta que mi reino sea establecido en toda la tierra ¿Y si tus discípulos no cumplen fielmente tus órdenes? ¿Qué harás? ¿Es que no tienes otro plan? Ese es mi único plan Respondió solamente Jesús La comisión que Jesús nos ha dado a todos, y cada uno de los creyentes, a cada uno que hemos recibido a Jesús, tiene tres componentes esenciales Ir, hacer y discípulos En otras palabras, Jesús define con mucha claridad lo que quiere que hagamos Ir, en lo que quiere que nos enfoquemos, hacer y el resultado de nuestra obediencia, discípulos Veamos cada uno de estos tres componentes de la comisión Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Ir, de hacer discípulos ¿A quiénes manda Jesús ir? ¿A quién Jesús dio este encargo? Miren, en esta comisión vamos a ver, vamos a ver a quiénes, quiénes son los que deben proclamar y por qué se debe proclamar el Evangelio ¿Quiénes son los que proclaman el Evangelio? Miren, es probable que al principio consideremos que el encargo del Señor aquí solamente se aplica a un grupo de creyentes en particular O algunos líderes, o algunos pastores, o algunos diáconos, ¿no? O como podríamos decirlo, como a los once apóstoles, ¿no? Que estuvieron con el Señor Pero, ¿quiénes eran los apóstoles? Miren, los apóstoles eran personas que vieron y recibieron a Cristo crucificado y resucitado como su Salvador ¿Qué significa esto? Pues lo vamos a ver Si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador Entonces, estamos calificados tú y yo para proclamar el Evangelio Asistir a una escuela especial, que a veces pensamos, o completar un programa para predicar el Evangelio Escuchen, no es un requisito para proclamar el Evangelio Lo que nos califica a ti y a mí para proclamar el Evangelio Es haber sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo Este es un mandato para ti y es un mandato para mí Y debemos hablar de Jesús a toda persona en el momento exacto en que nosotros le recibimos como nuestro Señor y Salvador Miren, vamos a ver un buen ejemplo en la historia de la mujer samaritana Mencionada en Juan 4 Tan pronto como ella creyó Fíjense, el Señor Jesús O sea, ella creyó y recibió a Jesús en su corazón Y lo recibió como en el agua viva Dejó su cántaro En ese momento dice, que dejó su cántaro Fue a la ciudad Y le dijo a la gente Vengan, vean este hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho ¿No será este el Cristo? O sea, el que esperamos, ese profeta No esperó hasta ir a una escuela para aprender a predicar el Evangelio Sencillamente le dijo a la gente sobre el Jesús maravilloso que había conocido Al igual que ella También nosotros podemos decirle a alguien acerca de este Cristo precioso A quien hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador Así que en realidad el encargo de nuestro Señor y nuestro Cristo Crucificado, resucitado, incluyendo a todos los creyentes Es que tú y yo somos personas que debemos de hablar de la salvación El Evangelio de Jesucristo a toda persona Así que Jesús manda ahí a todos No solo a los líderes o a los que creen que nada más son evangelistas A ellos les corresponde A mí no A todos A los pastores, a los evangelistas como la mayoría Que piensan Yo recuerdo que cuando yo estaba en secundaria Teníamos, bueno, no era mi amiga Ella era una chica que a mi novio le gustaba, ¿verdad? Entonces No yo, yo Le llamaban, no En la secundaria, por eso dije Y le llamaban la prieta linda Y Dios me decía, háblale Yo me convertí a Cristo Y me decía, háblale Fue así como un mes Y yo decía, no Que no ves que ella me quitó a mi novio Y tú a veces te ocurre que le hable No le voy a hablar de Cristo Yo pensaba eso Y un día De la nada Un día lunes Llegamos a la escuela todos Y todos callados Y en eso me dicen Oye Este, ¿qué no sabes? Y yo Pues, ¿qué pasó? Me dicen La prieta falleció Híjole Yo me sentí Tan mal Ese día no puse atención De nada Estaba como un zombie No sabía Quería llegar a mi cuarto Y pedirle perdón A Dios Y aún sabía Que yo le perdon Le pidiera perdón No iba a regresar A esta chica A los pies de Cristo Pero Dios me dio Mi segunda oportunidad Y fue con una viejita En una iglesia católica En un pueblito Muy tradicional Católico Y Dios me dijo Que le hablara Y yo fui Y le hablé de Jesús Y ahí fue Mi primera experiencia Porque Dios Nos habla a ti Y a mí Que hablemos de Él Desde el momento Que le recibimos Hay cinco verdades En la Sagrada Escritura Respecto al ir Primera verdad El discípulo debe ir Al aprendiz Y no viceversa Hechos 5 19-20 Pero un ángel del Señor Llegó de noche Abrió las puertas De la cárcel Y lo sacó Luego les dijo Vayan al templo Y denle a la gente Este mensaje de vida Jesucristo nos ordenó Ir a la gente Entonces El instructor debe Ir al alumno Y no viceversa Segunda verdad Dios nos puso el ejemplo Envió a Jesús A nosotros Juan 3-17 Dios no envió A su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para salvarlo Por medio de Él Tercera verdad Jesús nos buscó A nosotros Lucas 19-10 Porque el Hijo Del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Cuarta verdad En esto consiste El amor En ir Primera de Juan 4-10 En esto consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado A Dios Sino En que Él Nos amó A nosotros Y envió A su Hijo En propiciación Por nuestros pecados Del mismo modo Como Jesús Fue enviado A nosotros Así nosotros Debemos ir A los que no Lo conocen Quinta verdad Así como el Padre Envió a Jesús Él nos envía A nosotros Juan 20-21 La paz sea Con ustedes Repitió Jesús Como el Padre Me envió a mí Así yo Los envío A ustedes Segundo componente Hacer Mateo 28-19 Por tanto Vayan y hagan Disípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Id y haced Disípulos Hay dos verdades Esenciales Respecto al hacer Primera verdad El discípulo No nace Se hace Mateo 4-19 Vengan Síganme Les dijo Jesús Y los haré Pescadores De hombres ¿Quién es el que puede Hacer un discípulo? Pónganle mucha atención A la pregunta No es una pregunta Capciosa Pero De la respuesta O de lo que tú Creas Respecto A esta pregunta Se separa Abismalmente La diferencia Entre la religión Y el cristianismo Nosotros podemos Hacer del cristianismo Una religión Si no entendemos La respuesta A esta pregunta ¿Quién es el que puede Hacer Un discípulo? Normalmente Lo que se tiene Por cierto Lo que se tiene Por correcto En esta pregunta Es que Pues solamente Puede disipular El que ha sido Disipulado Entonces Si yo he sido Disipulado Yo Alberto Entonces Yo estoy capacitado Para hacer discípulos Y es algo lógico Es algo Que vaya No puede haber Otra forma Porque si Yo soy mecánico Pues Yo estoy Facultado Para enseñarle Mecánica A otro Yo no le puedo Enseñar contabilidad A alguien Si yo soy mecánico Tengo que ser contador Entonces Yo primero Tengo que haber sido Enseñado por alguien O sea Si yo quiero Enseñar Contabilidad O arquitectura O alguna otra área Pues tengo que ir A la escuela Primero Me enseñan Y ya que aprendo Me dan mi licencia Y entonces Le puedo enseñar A otros Este oficio Y eso es lógico Y así es como debe ser En el mundo terrenal Pero las cosas con Dios No son lógicas Las cosas con Dios A veces son al revés De lo que los seres humanos Piensan Cuando nosotros Usamos la lógica Del mundo Para establecer Que el único Que puede hacer Un discípulo O el que puede hacer Un discípulo Es aquel que ha sido Disipulado Entonces Es cuando Se empieza Y se establece La religión Y se pone En jerarquías Porque si yo Que estoy capacitado Le enseño a ella Entonces Ella está subordinada A mí Ella está bajo Mi autoridad Y a los que ella Les enseñe Ellos están bajo Su autoridad Pero al mismo tiempo Están bajo Mi autoridad Y todos los que ella Enseña hacia allá abajo Esos van a estar Bajo mi autoridad Porque yo soy El que empecé Y se va a hacer Una pirámide En la cual Pues yo Que inicié Ese movimiento De enseñanza Por medio de ella Y por medio de otros Estoy en la cúpula Y eso es lo que forma Las religiones Y el nicolaísmo Que Jesús dijo Que él aborrecía Entonces Esa respuesta Es incorrecta La respuesta correcta De acuerdo a la Sagrada Escritura Es que El único Y no hay otro Hay uno solo Que está capacitado Facultado Para ser discípulos Y ese Se llama Jesús La pregunta dice ¿Quién es el que puede Hacer un discípulo? Ese es Jesús Y nada más Jesús Y nadie más Que Jesús Cuando Jesús Es el único Cuando nosotros Entendemos Que Jesús Es el único Que lo puede hacer Entonces Me manda a mí Haz discípulos Entonces Yo tengo que Depender de él Para hacerlo Porque el que Lo sabe hacer Es él Entonces En primera instancia Yo no lo voy a hacer Con mi conocimiento O con mi inteligencia Yo lo voy a hacer Ni siquiera con mis fuerzas Lo voy a hacer Lo voy a hacer Con su conocimiento Con su inteligencia Y con sus fuerzas Entonces yo empiezo A disipularla A ella Porque yo me puedo Disipular solo Porque Cristo Me disipula a mí Pero tiene que ser Por lo menos uno Entonces yo empiezo A disipularla Pero realmente Es Jesús Por medio de mí Quien la disipula A ella Y es Jesús Por medio de ella Quien me disipula A mí Y así Jesús Nos disipula A los dos No importa que yo Tenga 30 años En el camino De Cristo Y ella apenas Recibió a Cristo Ella Va a ser instrumento De Jesús Para disipularme A mí ¿Para qué? Para que yo sea Puntual Constante Para que yo me Para que yo me Me esfuerce Obviamente Cuando disipulas A alguien Empieza a haber Una relación Y empieza uno A tener que Trabajar Con el Pues con el carácter Con las actitudes Porque si ella llega Tarde O no hace sus tareas Yo Ahí Jesús Está limándome Entonces Concluyendo El único Que puede Hacer disipular Disípulos Es Jesús Y lo hace A través de ti Y a través del otro Entonces Yo que ahorita Te estoy dando esto Es Jesús En mí Que nos está Disipulando A ti Y a mí Y a mí Jesús me está Disipulando Por medio de ti ¿Por qué? Porque Yo pienso Bueno Vamos a Aprender Pues vamos a hacerlo De la mejor manera Posible Vamos a hacerlo Para la gloria De Dios De parte de Cristo Y así El único Que recibe La gloria Y el único Que está En mando Por encima Es Jesús Y todos los demás Como Jesús dijo Estamos en el mismo nivel Entonces La respuesta A quien es el único Que puede disipular Es Jesús El único Facultado Y capacitado Para ser Disípulos Es Jesús Cuando un cristiano Decide hacer Disípulos Entonces Él está Incluido En el plan Ya que necesita Buscar A otro cristiano Para que Juntos Por medio De Jesús Que vive en ellos Se disipulen El uno Al otro Segunda verdad Lo que se requiere Para ser un discípulo Una casa No se construye De un día Para otro Lleva tiempo Y alguien que sepa Tiene que hacerla Utilizando materiales Y herramientas Propios Para edificar Una casa ¿Qué se requiere Para ser un discípulo? Miren Para ser un discípulo Como para hacer Cualquier cosa Se requieren Cinco cosas ¿No? El que lo sabe Perdón El que lo sabe hacer Segundo La materia prima Los ingredientes Tercero Las herramientas Cuatro El procedimiento Que son las recetas Y quinto El aprendiz Miren Supongamos Que me encargan Diez mil chiles En nogada Bueno Aquí exageramos Cien Cien chiles En nogada Diez mil Porque es el negocio De tu vida Vas a ganar Muchísimo dinero Porque acuérdense Es la gran comisión O sea Los vendedores Es la comisión Entonces Es la gran comisión Diez mil chiles en nogada Va a ser una fortuna ¿No? Ok Bueno Entonces Supongamos Que voy a hacer Diez mil chiles en nogada ¿No? Muy buen negocio Pero no tengo idea De cómo hacerlos ¿Cómo los hago? Y cumplo con la encomienda Y soy bendecida Con las ganancias Miren Primero Busco Quien lo sabe hacer Yolanda ¿No? Eh Exacto Yolita Segundo Luego invierto Para comprar Los chiles Las nueces Todo Lo que se necesita Etcétera Etcétera ¿No? Luego invierto Para adquirir O comprar Hoyas Que son estufas O sea Especiales Las hoyas O las pies Pestales Lo que sea Pero las tengo que tener Para yo lograr esto Y luego reclutaría Al menos Veinte personas Para que me ayuden Entre todos Saquemos el pedido Y seguiríamos Al pie de la letra Las instrucciones Lo mismo es Para ser un discípulo Jesús nos ha mandado A ser discípulos A todas las naciones Y la tarea Es titánica Entonces Recurrimos Al único Que lo sabe hacer Y es Jesucristo Y seguimos Al pie de la letra Su procedimiento Evangelizar Entrenar Y enviar Usamos las herramientas Que son los evangelios La Biblia Usamos la materia prima Que son los primeros rudimentos Y aprendemos Junto Con otros Acuérdense Que el discipulado Es a la paz A mí me disipulan Y yo Disipulo A los que estoy Disipulando Y de ese modo Es como se hace Un discípulo O nos hacemos Disípulos En resumen Se necesitan Al menos Dos personas Y Jesús Se enseña Cada uno Por medio Del otro Si yo empiezo A disipular A otro Jesús Por medio De mí Va a ir A disipular Al otro Al mismo tiempo Y Jesús Por medio Del otro Me disipula El ejemplo El ejemplo Tan sencillo Y tan práctico Que Jesús Nos dejó Fue el mismo Él reclutó A doce Y de esos doce Él viajaba Con ellos Les enseñaba Sus enseñanzas Les enseñaba Cómo pescar Personas Les enseñó Con su ejemplo Y ellos A su vez Al expresarles Cada una De sus Dudas Él También estaba Siendo Disipulado Entonces Somos como La mancuerna Los unos Con los otros Y nos disipulamos Ahorita Los estamos Disipulando Ahorita Estás disipulando A alguien Y el que yo estoy Disipulando O estamos Disipulando También nosotros Nos disipulamos El mejor ejemplo Es Jesucristo Vivo En nosotros Que a través De su ejemplo A través De su vida Propia Y a través De sus Enseñanzas Él Nos ha enseñado Hasta el día De hoy Cómo hacerlo Y quiénes Son los Que son Disipulados Para que a su vez Se dupliquen Y se dupliquen Y hagamos Esta gran Comisión Increíble De todo el mundo Llegar A toda persona Si para ser Un zapato O cualquier cosa Se requiere Materia prima Herramientas Conocimiento Y tiempo Cuanto más Para ser un discípulo Para ser un discípulo Se requieren Cinco cosas Primera Lo que sabe hacer Jesucristo El único Colosenses 1.28 Al 29 Por lo tanto Hablamos a otros De Cristo Advertimos a todos Y enseñamos a todos Con toda la sabiduría Que Dios nos ha dado Queremos presentarlos A Dios Perfectos En su relación Con Cristo Es por eso Que trabajo Y lucho Con tanto empeño Apoyado En el gran Poder De Cristo Que actúa Dentro De mí De saber O no saber Esto Se debía A la gran Diferencia Entre el cristianismo Y la religión En las religiones Hay jerarquías Y ciertos Hombres especiales Ungidos O ordenados Que conforman El liderazgo O el clero Y todos los demás Son el pueblo Y por eso Sus discípulos Son sus discípulos De hombres Pero en el cristianismo Todos los que han recibido A Cristo Han sido hechos Reyes Y sacerdotes Por la sangre De Cristo Y tienen la misma Capacidad Y jerarquía Y pueden ser Disipulados Por Jesús La segunda cosa Que se requiere Para ser discípulos Es El procedimiento El de Cristo Evangelizar Entrenar Enviar Marcos 3 Del 13 al 14 Subió Jesús A una montaña Y llamó A los que quiso Los cuales Se reunieron Con él Designó A doce A quienes Nombró Apóstoles Para que lo Acompañaran Y para enviarlos A predicar La tercera cosa Que se requiere Para ser discípulos Es Las herramientas Las sagradas Escrituras Segunda De Timoteo 3 16 al 17 Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y es útil Para enseñarnos Lo que es verdad Y para hacernos ver Lo que está mal En nuestra vida Nos corrige Cuando estamos Equivocados Y nos enseña A ser lo correcto Dios la usa Para preparar Y capacitar A su pueblo A fin De que haga Toda buena Obra La cuarta cosa Que se requiere Para ser discípulos Es La materia prima Los rudimentos De la doctrina De Cristo Hebreos 6 Así que dejemos De repasar Una y otra vez Las enseñanzas Elementales Acerca de Cristo Por el contrario Sigamos adelante Hasta llegar A ser maduros En nuestro entendimiento No puede ser Que tengamos Que comenzar De nuevo Con los importantes Cimientos Acerca del arrepentimiento De las malas acciones Y de tener fe En Dios Y la quinta cosa Que se requiere Para ser discípulos Es El aprendiz Nosotros Mateo 11 29 al 30 Carguen con mi yugo Y aprendan de mi Pues yo soy apacible Y humilde de corazón Y encontrarán descanso Para su alma Porque mi yugo Es suave Y mi carga Es liviana Lo que verdaderamente Se requiere Para ser discípulos Es empezar a hacerlo Uniéndose A otro creyente Para convivir Estudiar Y servir juntos Conociendo Analizando Y guardando Todas las cosas Que Jesús Mandó guardar A sus discípulos Examinemos Ahora el tercer componente Discípulos Mateo 28 al 19 Por tanto Vayan y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Id y haced Discípulos La palabra discípulo Tiene sus raíces En la disciplina El aprendizaje Y la pedagogía Tiene que ver Con una escuela Y si Efectivamente Dios tiene una escuela Para formar discípulos Pero No es En un salón de clases Ni son los institutos O seminarios bíblicos Sino la escuela De Cristo En la vida diaria En el campo De batalla Con el Espíritu Santo Como maestro Y otro creyente Para ser instruido Por Cristo Por medio de él ¿Qué es un verdadero discípulo De acuerdo a lo que Enseñó Jesús? Bueno Esta Esta pregunta Implica Aquí Esta Palabrita Verdad Verdadero La Biblia Enseña claramente Jesús Enseña claramente Que no Todo el que se dice Discípulo de Cristo Lo es De hecho Nos habla en la Biblia De Verdaderos Y falsos Adoradores De verdaderos Y falsos Testimonios De verdaderos Y falsos Panes O alimento Espiritual De El verdadero Dios Y los falsos Dioses Del verdadero Salvador Y los falsos Salvadores Del verdadero Profeta Y los falsos Profetas Nos habla de la La vid verdadera Y la vid falsa Y respecto A los discípulos Nos habla también De verdaderos Discípulos Y falsos Discípulos Hay Cuatro Referencias Bíblicas Dichas Por Jesús Mismo Y si alguien Está autorizado Para definir Que es un discípulo De Cristo Pues es Cristo Mismo Yo te puedo dar Mis propias ideas Yo he Pues Pues leído He He Escuchado Muchas prédicas Y enseñanzas Fantásticas Que te dicen Diez características De un discípulo O Veinte cualidades De un discípulo Y son bastante buenas Algunas Concuerdan un poco Con lo que dijo Jesús Otras no tienen que ver nada Pero ¿Por qué nos vamos Nosotros a andar Quebrando la cabeza Queriendo inventar O descubrir Que es un verdadero discípulo Cuando Jesús Ya lo dijo En Juan Capítulo 8 Versículo 31 Anota estos cuatro textos Porque estos cuatro textos Definen Si tú y yo Somos un verdadero discípulo O no En Juan 8 31 Jesús dijo Si permanecieran En mi palabra Serán Verdaderamente Mis discípulos Y conocerán La verdad Y la verdad Los hará libre Ahí está La primer característica O El primer requisito De un discípulo De Cristo Un verdadero discípulo De Cristo Es Permanecer En la palabra De Cristo Jesús no dijo Si permanecies En la palabra No está hablando De que seas un erudito De toda la Biblia De Génesis Hasta Apocalipsis Está haciendo Mención Específica Mi palabra Mi palabra Y en este punto Se está refiriendo Específicamente A Cinco libros De la Biblia Mateo Marcos Lucas Juan Y Apocalipsis Y Apocalipsis Entonces Entonces Eres verdaderamente Mi discípulo Cuando no lo hacemos Así Podemos conocer Mucha Biblia Pero siempre Terminamos Desviándonos De la verdad De Cristo Por eso es que Debemos leer Toda la Biblia A la par De ir De ir leyendo Mateo Marcos Lucas Juan Y Apocalipsis Y nunca dejar De leerlos En toda nuestra vida Bastaría eso ¿Verdad? Pero hay Tres requisitos Más Que vienen Como resultado De permanecer En la palabra De Cristo Si tú nada más Aprendes esto Y tú nada más Permaneces En la palabra De Cristo Te aseguro Que el Espíritu Santo Te va a revelar Estas otras tres O van a ser Un resultado Pero es importante Pues conocerlo De antemano El segundo requisito Está en Lucas 14.26 Jesús dice El que a mí viene Y no aborrece A su padre A su madre A su esposa A sus hijos Sus tierras Sus bienes Si no aborrece Todo dice No puede Ser mi discípulo En tres ocasiones Jesús dice Que a menos Que cumplas algo No puede ser Discípulo de Cristo Y lo que nos está Dando aquí El segundo requisito Es que debemos Amar a Jesús Por encima De todo Por encima De madre Padre Esposa Hijos Bienes Aún de nuestra Propia vida Tenemos que amarlo A él Por encima De todo No está diciendo Que tenemos Que odiar A nuestros padres Porque cuando Dice El que no Aborrece Esa palabra Aborrecer Es amar menos O sea El que No ama Menos O me ama A mí menos Que a su padre O a su madre Entonces no es Digno de mí Tercera Está en Lucas 14.27 Dice Y el que no lleva Su cruz Y viene en pos De mí No puede Ser mi discípulo Entonces El tercer Requisito Para ser Disípulo De Cristo Es llevar La cruz De Cristo Y el cuarto Es venir En pos De él Si tú De verdad Permaneces En la palabra De Cristo El Espíritu Santo Te va a ir Revelando Porque de ahí Surge De ahí Nace De ahí Se gestan Los verdaderos Dicimos Continuemos Y pónganle Mucha atención A la enseñanza Que vamos a escuchar Al último Es de verdad Maravilloso Hay cinco verdades Esenciales Respecto al Disipulado Asociados A la Escuela De Cristo De la vida Diaria Primera verdad La inscripción A la Escuela De Cristo El bautismo En agua Mateo 28.19 Por tanto Vayan y hagan Disípulos De todas Las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Segunda verdad El costo De la inscripción Renunciar A todo lo que Se posee Lucas 14.26 33 Si alguno Viene a mí Y no sacrifica El amor A su padre Y a su madre A su esposa Y a sus hijos A sus hermanos Y a sus hermanas Y aún a su propia vida No puede ser Mi discípulo De la misma manera Cualquiera de ustedes Que no renuncie A todos sus bienes No puede ser Mi discípulo Tercera verdad El plan de estudios De la Escuela De Cristo Los Evangelios Juan 8.31 Jesús se dirigió Entonces a los judíos Que habían creído En Él Y les dijo Si se mantienen Fieles a mis enseñanzas Serán realmente Mis discípulos Cuarta verdad La colegiatura En la Escuela de Cristo Llevar la cruz Cada día Lucas 9.23 Y 14.27 Dirigiéndose a todos Declaró Si alguien quiere ser Mi discípulo Que se niegue A sí mismo Lleve su cruz Cada día Y me siga Y el que no carga Su cruz Y me sigue No puede ser Mi discípulo Quinta verdad La graduación En la Escuela de Cristo Llegar a ser Como Jesús Mateo 10.25 Efesios 4.13 Basta con que El discípulo Sea como su maestro Y el siervo Como su amo Si al jefe de la casa Lo han llamado Belzebú Cuanto más A los de su familia Ese proceso Continuará Hasta que todos Alcancemos Tal unidad En nuestra fe Y conocimiento Del Hijo de Dios Que seamos Maduros En el Señor Es decir Hasta que lleguemos A la plena Y completa Medida De Cristo Debemos examinar Nuestros corazones Si somos fieles O no Para entrar Y permanecer En la Escuela de Cristo Para llegar A ser discípulos Y Al buscar Alguien Para disipular Debemos cuidar Que tenga El mismo corazón Y las mismas motivaciones Ser discípulo De Cristo Y no del hombre Bueno Aquí estamos En nuestra última sesión Juntos Verdaderamente Disfruté de ellas Amo la palabra De Dios Y me encantan Las exigencias De Jesús Y lo que implican Sobre la persona De Jesús Y qué buen sitio Para terminar En el mismo final De su vida Y su ministerio Sobre la tierra Es decir Con la gran comisión Así que aquí estamos Y Jesús Está en la cruz Comencemos por ahí Y no está exigiendo Una de las cosas Más grandes Que dijo fue Consumado es Mi obediencia Es consumada Y perfecta Y tú la necesitas Mi sufrimiento Ha sido consumado Y tú Lo necesitas Para cubrir Todos tus pecados He consumado El cubrir Los pecados He consumado El quitar La ira de Dios De mi pueblo He consumado El dar a Satanás El golpe de muerte He consumado El golpe Contra el pecado He establecido El nuevo pacto Para mi pueblo Consumado es Y porque está consumado Comienza La misión ¿No es asombroso? Lo decisivo Ha sido hecho Las noticias Se esparcen ahora A través De todo el mundo Y la misión Comienza Y lo que es Tan abrumadoramente Asombroso Acerca de la misión Es que sucede A través De ti Y de mí Podríamos desear Oh Jesús Desearía Que no te hubieras Marchado Porque eres Tan poderoso Tan impresionante Y Él dice Como el Padre Me ha enviado Yo los envío a ustedes Dice Todo aquel que recibe Al que yo envío Me recibe a mí Y el que me recibe a mí Recibe al Padre Que me envió Estas palabras Son impactantes Para los emisarios De noticias La misión Comienza Donde termina La redención En la cruz Y nuestra gran tarea Es participar Y esparcir Estas noticias Con todas nuestras fuerzas A todas las naciones Del planeta Así que aquí estamos En Mateo 28 18 al 20 Toda potestad Esto lo dice Jesús Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Ir Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Esa es la base De este curso Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Y estas son las cosas De las que quiero hablar ¿Cuál es la naturaleza De esa comisión? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es la autoridad Tras ella? ¿Y cuál es la motivación Detrás de ella? Primero la naturaleza Ir Bautizar Y enseñar A obedecer Bautizar ¿Qué es eso? El bautismo Es la expresión exterior De que yo Pertenezco a Jesús Tengo una lealtad Plena y completa a Jesús He muerto a mí Y estoy vivo con Él Y camino en una nueva vida Marcada por la confianza En sus promesas El pasado de la oscuridad A la luz Y el bautismo Es esa línea Que se dibuja Para que otros vean Que yo Yo he cambiado Así que nos movemos Al mundo Para atraer a las personas A esa clase de relación Y esa clase de símbolo Y luego les enseñamos todo Les enseñamos a hacer todo Llevamos a esas personas A no solo tener lealtad a Jesús Sino a ser como Jesús En su forma de vivir De hecho podrías decir Resumirlo diciendo Sería decirlo Llévalos al punto del bautismo Es Llévalos a la justificación por fe Llévalos a la obediencia De todo lo que dije Es Llévalos a la santificación Así que la gran comisión Es Vamos Predique el evangelio De tal forma Con tal plenitud Que la gente Esté bien Con Dios Por fe en Cristo Y Se transformen Completamente En cualquier sitio Que se levante En iglesias Todo se ha cambiado Esa sería la naturaleza De esta misión ¿Qué hay de su alcance? Él dice Hacer eso Por todas las naciones Probablemente Ya te lo han dicho Pero no se puede decir demasiado Eso no quiere decir naciones Como Alemania Inglaterra Brasil Japón Indonesia Quiere decir naciones Como Moabitas Jebuceos Edomitas Cherokis Felonis Lisum Hay 12.000 o 13.000 Según diferentes cálculos De tales pueblos Etnia Es la palabra griega Son grupos étnicos Y él dice Ve por todos Encuéntralos a todos Pero él Vícales a todos Forma la iglesia Con todos ellos Quiero que mi reino Tenga toda esa diversidad Así que ve Por ellos Por todos ellos Por tanto el alcance El alcance de esta misión Es todos los pueblos Hoy el proyecto Yo se avise Que tenemos 6.000 pueblos Más o menos Que todavía No han sido alcanzados No tienen iglesias Que lo sostengan Están solos En el mundo Algunos no han sido Alcanzados en absoluto Seamos parte De este cambio De estos días Alcancemos a todos Los grupos En el mundo A todas las personas Así que este es el alcance ¿Qué hay de la autoridad? Esto es crucial Toda potestad Me es dada en el cielo Y en la tierra Dice Jesús Por tanto Ve He aquí Porque es importante esto Justo ahora Resulta que estoy leyendo Con mi esposa Ella leen voz alta Y me siento y escucho Ella lee mejor Estamos leyendo un libro Sobre la misión en China Entre los bautistas conservadores En los primeros años Del siglo XX El sur de China El pueblo Noso Así se llamaba entonces Creo que se llama El pueblo Li El día de hoy Y Hace un par de noches Ella estaba leyendo Y describía la mezcla Monoteísta Sincretista Y animista De este pueblo Hace 100 años Y Yo pensé para mí mismo Un misionero Va a llegar allí Y a decir He escuchado Vuestro entendimiento De Dios Y dejad que les diga esto Dos cosas De las que les hables Están bien Cinco de ellas Están mal Y necesitan cambiar Lo que creen Acerca de Dios Vivimos en un mundo En el que eso Se le llama Imperialismo Es decir Se le llama Un atrevimiento Absoluto Así que ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes tú Un simple ser humano Ir desde tu cultura A otra cultura Y decirles Cinco de sus puntos De vista Sobre el altísimo Están equivocados Y lo puedes hacer Porque Jesús dijo Toda la autoridad Es mía Y le he puesto Justo aquí En este libro Y le dije a mi esposa A la de tuve Puse mi mano Y le dije ¿Te das cuenta De lo que eso significa Noel? Eso significa Que solo los que creen En la Biblia Hacen misiones Nadie más tiene El objetivo De ir a otra cultura Y comenzar A apuntarles A sus puntos de vista Acerca de Dios Que tienen que cambiar Excepto la gente Que cree que Dios Ha hablado Y que quiere Que se salven Y no pueden ser salvados Con ese punto de vista Erróneo sobre Dios Por eso La autoridad Que tenemos Es masiva Y la tenemos De Jesús Y la última razón Sería La motivación ¿Qué dijo Jesús Para alentar En esto? Dijo Mira Estaré contigo Hasta el fin Del mundo Una de mis Biografías favoritas La de John Patton Que de hecho Es una autografía Cuenta la historia Él era un misionero A los nuevos Hebridas En los 1800 Y cuenta la historia De haber servido En la isla de Tana Durante cuatro años De haber arriesgado Su vida Una y otra vez Y haber tenido Muy poco fruto Y ahora 1500 nativos Están persiguiéndole Con lanzas Machetes Y quieren matarlo Pero él tiene un amigo Y ese amigo Le dice Trepa a ese árbol Y yo los desviaré Y entonces Podrás subirte al bote Y quizá Dios Te libre Y oh Lo libró En los siguientes Cuarenta años Miles de personas Llegaron a Cristo En esas islas Pero en ese momento Él está en el árbol Y sus asesinos Están corriendo por debajo Luego escribió Hacia el final Y dijo Viendo esos cuarenta años Volvería a ese árbol En cualquier momento Si podría disfrutar Ese mismo cumplimiento Dulce Y precioso De la promesa De Jesús De estar conmigo Hasta el fin Del mundo Él dice Disfruté de una Comunión Tan dulce Con Jesús En ese árbol En ese momento Mortífero Más que ninguno En toda mi vida Eso es lo que significa Esa promesa Los misioneros Arriesgan sus vidas Mucha gente Arriesga sus vidas Nunca serás dejado Sin Jesús Y luego Él te hace esta pregunta Al autor De esta autografía Dice ¿Tienes algún amigo Como ese? Y yo leí eso Y dije ¿Qué amigo Tenemos en Jesús? Es Jesús ¿Tienes este amigo Como él? Que estaría contigo En el árbol Cuando todo en la vida Absolutamente Todo en la vida Está fallando Esto es solo Estás un pelo De la muerte Así de cerca ¿Tienes algún amigo Que esté de esa manera? Con toda la potestad En el cielo Y en la tierra Así que Hagamos esto Confiemos en su compañía Contemos con su autoridad Y vayamos a ser discípulos De todas las naciones Enseñándolos a obedecer Todo lo que Jesús exige Del mundo Padre Concede que suceda No podemos hacer esto En nuestras propias fuerzas Necesitamos tener autoridad De ti Ayuda Presente de ti Unción de ti El Espíritu Santo De ti Una Biblia Con autoridad De ti Y tú lo has dado Todo Así que concédenos Te ruego En el nombre de Jesús Amén Amén